Hola a todos y bienvenidos a un día más a Random Life Si lleváis un tiempo por este canal seguramente sabéis que Soy muy fan de los juegos de miedo Raros, cutres, extraños Y por eso hoy vamos a jugar al Potrick Snap El juego va de que te quedas atrapado En la casa de un patricio Un poco demacrao Y pasan cosas muy turbias Espero que disfrutéis del vídeo y por favor Si conocéis más juegos de estos cutres de miedo Déjamelo en los comentarios Me flipan Este juego es una obra maestra ¿No lo conocéis? ¿No lo conocéis esto? O sea, imagínate no conocer este juego Fuera collas ¡I am Captain! ¡I am Captain! ¡Uuuu! 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 ¡Patricio! ¡Hostia, Patricio! ¿Qué te han hecho? Cabrón, se ha metido al LOL Sala de almacenaje Un dibujo de una familia Vale, voy a subirme un poquito la sensibilidad ¿No se puede? Vale, chicos, no se puede Da igual Vamos a hablar con Potric No es Patricio por el copyright ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Que se puede limpiar la casa? ¡Por supuesto! No tengo otra cosa que hacer Vale, te limpio el saloncito Lleva los cartones a la sala de almacenaje ¡Perfecto! ¿Qué cojones? Yo iría al médico Pero no me voy a meter Ese cuello no Que su cuello se gira así no es normal Pero no soy una estrella Así que no opino Vale, tengo que llevar las cajas A la sala de almacenaje No sé yo si se programa Vale, no digo nada Chicos, voy a hacer una petición, ¿vale? Este juego es de Patricio Por lo tanto, Patricio seguramente se todo el rato Si vamos desde el principio A llamarle Dead o Ibai Empezamos mal ¿Vale? ¿Qué etiqueta han hecho, cabrón? Está siniestro Ah, no, es una estatua Es una estatua No sabía que a Patricio le gustaban las estatuas Y aquí hay un remo Que por algún motivo tiene sangre No me voy a meter No es mi problema No es mi casa Ay, cuando... No me deja acercarme, tío Quiero ver... Quiero ver las fotos esas Quiero cotillearle Pero se desenfoca la cámara, ¿eh? Mira, si puedo, si puedo Hermano, ¿es porno? Patricio, cabrón En la mesa del salón Me escóndelo un poco, tío Realmente digo A esta velocidad vamos a tardar 6 años En llevar las cajas Vale, se puede correr Me lo podrían haber dicho, ¿eh? Este dibujo sí que no entiendo muy bien Qué hace aquí, la verdad Pero bueno, algún contexto tendrá, ¿no? Patricio, tío Espero que me hagas un trabajito Después de esto Te estoy dejando la casa Bien, bien limpita No sé por qué digas Tantas putas cajas Pero suelo un montón Y me estoy cansando ya, la verdad, ¿eh? Ve al baño ¡Ay! Hermano Esto es justo lo menos de eso Dime, eh, que voy Algo Porque vaya susto Me acaba de dar ahora mismo Vaya susto me acaba de dar Oye, no puedo pasar, eh Patricio Si te quitas No he terminado de limpiar No me ha dado tiempo Me quedan Tres cajitas Vale, tú mira la tele Yo acabo, bro No te preocupes, hermano Yo estoy Trabajando Bien Qué susto me ha dado, tío Me queda una caja, chicos Me queda una cajita Eh, Patricio Hermano, mira La última, ¿eh? Lo sé Soy el puto mejor El puto amo Voy a entrar Y tú te vas a quedar ahí sentado ¿Vale? Ahora vengo ¿Pero por qué corre así, tío? Sí, he terminado Espera aquí que vengo ahora Vale ¿There is a task in the house? ¿There is a task in the house? Eso está mal escrito No hago preguntas Me ha dicho que no haga preguntas Que espere aquí Yo espero Vaya tetas tiene Fuera coña Ha dicho El cangre Es que no me he enterado bien Ay, qué cerca se pone Ay, Patricio Ha dicho algo rollo Eh, Patricio Tienes lo que te pedí Y Patricio ha dicho Sí, lo tengo aquí, señor cangrejo Y el cangrejo ha dicho Perfecto Nos vemos mañana Tráelo y yo llevo el dinero Algo así La verdad es que no me he enterado muy bien Pero eso lo he entendido Go to your room and sleep Que me vaya a mi habitación a dormir No sé si quiero dormir En la misma casa que tú, eh Sin ofender Pero es que mira como me miras Por las noches Por favor, Patricio ¿Cómo quieres que vaya a mi habitación? No No puedo A dormir calentico, chicos ¿Tú te quedas ahí? Vale No hago preguntas No hago preguntas de ningún tipo Esta puerta no Esta A dormir Qué cómodo, ¿no? Una cama de arena Seguramente Muy incómoda No sea, ¿no? ¿Qué le han hecho? ¿Qué cojones? ¡Ay! Está todo fuerte El volumen de la respiración Es un sueño, chicos Mi abuelo, literal, eh Fuera coñas Go to alto esponjos In forward room Vale, está la habitación de al lado Lo he visto en una visión Es esta, ¿no? ¡Ay! ¿Qué tetas? Digo, hola Me he equivocado de situación Es que está una puerta Enfrente de la otra ¿Sabes? Tú entras izquierda Derecha De derecha Me he liado Izquierda De derecha Me he liado Patricio Me he liado Me he liado No te preocupes Yo me voy a la cama Qué puta liada Qué puta liada Es que te cagas Hermano, porque cada vez Que te giras Ponen cualquier cosa Y este efecto sonido ¿Cómo no te vas a asustar, tío? Bueno, hasta luego, eh Hablamos Es que tengo que decir Tengo que hablar con él, yo creo, eh ¿Qué me he perdido? Le dice ¿Qué hace aquí? Y responde Nada Nada Súper Súper creíble Nada Vete fuera de aquí Vale Vale Tengo que limpiar la cocina, chicos Hombre, esponja Prisionero político ¿Por qué tienes tanto puto queso? Ah, no es queso No es queso No es queso, chicos Son trozos de esponja ¿Y por qué lo estoy metiendo en una caja con agua? Oye, ¿cómo hay una caja con agua debajo del mar? Yo no entiendo nada ¿Se lo están comiendo? ¿Se están comiendo bobo esponja? Qué cosa más turbia, ¿no? ¡Oh! Estoy limpiando, estoy limpiando Ahora no me digas nada Hermano Eres muy rarito Y suena de efecto sonido con cuatro horas de retraso Y aún así me asusto Y es que de verdad Te lo digo que soy gilipollas Eres muy raro ¿Sabes? Que te estoy echando un cable Y me tienes aquí Violencia de género ¿Le acabo de hacer una mamada a bobo esponja? Hola, bobo esponja Estás un poco jodido, ¿eh? Te has metido en los porros Qué liada, tío No te tengo miedo ¡Noooo! Me acaba de afectar emocionalmente ver a Gary así, tío La verdad, ¿eh? Hijo de puta el Patricio ¿Qué coño es esto? Es algo de calamardo, pero... ¿Es la polla de calamardo? ¡Hermano, soy gilipollas! Bobo esponja, no te tengo miedo ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, no sé Me la han liado Estaba limpiando la casa Me han dicho un trabajito de un fin de semana 500 pavos Yo venga, del tirón Y aquí hemos acabado ¿Cuánto llevas aquí, bobo esponja? Vale Habla un poco de rabo esponja Pero ha dicho una semana ¡Míralo, señor cangrejo! ¡Hijo de puta! Me está vendiendo Se lo carga Me acaban de vender Me acaban de vender Me acaban de vender Básicamente me ha dicho que mañana Es el gran día O algo de eso La verdad es que no me he entrado ¿Qué? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? Vale, mañana por la noche Patricia estará durmiendo Así que nos escapamos Mi pregunta es Mi pregunta es Si me ibas a vender Y has matado al señor cangrejo Y te has quedado el dinero ¿Para qué me necesito de todas maneras? Déjame irme Déjame irme, tío Me van a navajear Le ha llamado gordo No, yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Lo balasearon, chicos Lo balasearon ¿Y tú por qué tocas, cabrón? Una habitación solo con una silla Qué mala pinta, eh Ah, pues estoy fuera No, déjame coger Tengo una puta linterna Desde el principio Me siento poderoso Ahora mismo, eh Estamos buscando a una tetona rosa Joder Otro duro día en el oficina ¿Está sobando el cabrón? Eh Buenas noches, ¿no? O algo de eso ¡Acabo de ganar! Lo he metido Siete kilos de plomo En el canal de mi toda dormida Tío, no me lo puedo creer, tío Literalmente Este juego es esquizofrenia Es la cosa más esquizofrénica Que he jugado en mi puta vida, tío Tengo el presentimiento De que había otro final Que lo de la pistola y la easter egg En realidad yo creo que Tenías que intentar llegar a la puerta Abrirlo con la llave Y a lo mejor se despertaba Patriz Tienes que escapar Creo que me he saltado algo, ¿sabes? Seguro que hay más finales ¿Tengo que jugarlo todo otra vez? Buah, qué puto palo Pero, ¿por qué has ponido con la pipa? No está roto ni nada el juego, tú Vale Nos guardamos la pipa Como si no la tuviera, ¿vale? Bueno, tú que quieras, hermanito Tú que quieras Por supuesto ¡Alle voy! Entendido Esta puerta no se abre Pues si ahora está bien ¿Qué coño ha pasado? Vale A ver Ya sabemos que le podemos disparar Pero no lo vamos a hacer Vamos a intentar irnos La pregunta es ¿Por dónde? La puerta está arriba No Si es la casa de Patrizio Porque por ahí se va la cocina Aquí no hay salida ¿El único final es matarlo? No puede ser, ¿no? Oh, le robo el puto dinero Ay, no puedo robárselo, tío Le quemo el dinero Mira, coña, chicos No se va a poder hacer nada, ¿eh? ¡Oh! ¡La tele! ¡Ah, ya está! Tenía que acercarme a la tele ¿Pero por qué me ha dado la misión ahora? Misión No lo veis Está detrás de mi cámara Pone, misión Mata a Patrizio Yo que flipo Mata a Patrizio Mata a Patrizio